La música tradicional folclórica de la cantante, pintora y compositora mexicana Jaramar Soto y la canción Como una pintura Como una pintura Nos iremos borrando Como una pintura Nos iremos borrando Como una flor Nos iremos secando Como una flor Nos iremos secando Aquí sobre la tierra Sobre la tierra Das Munker Radio Como una pintura Como una pintura Nos iremos borrando Como una pintura Como una pintura Como una flor Nos iremos secando Como una flor Nos iremos secando Aquí sobre la tierra Sobre la tierra Como una pintura Como una pintura Como una pintura Como una pintura Nos iremos corrando Como una pintura Como una pintura Como una pintura Como una pintura De la noche Mora Desde Alemania, el jazz experimental Boren under Club of Gore Y la canción Midnight Black Earth Folk Unger Subtitulado por Jnkoil Boren under Club of Gore 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 Boren under Club of Gore